El entrenamiento terminará en 15 minutos. Luego de esto, deberás salir del gimnasio para que nuestro personal pueda realizar una limpieza total. El entrenamiento terminará en 15 minutos. Luego de esto, deberás salir del gimnasio para que nuestro personal pueda realizar una limpieza total. El entrenamiento terminará en 15 minutos. Luego de esto, deberás salir del gimnasio para que nuestro personal pueda realizar una limpieza total. Vale. ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vamos, Manu! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.